Básicamente, ¿qué dice el proyecto? Bueno, es un solo artículo y aquí establecimos, bueno, dos artículos, que se debe brindar los servicios de salud contratados dentro de las pólizas o planes de salud individuales o colectivos aún de existir a nivel mundial o local enfermedades de alto riesgo de contagio o de alto riesgo de mortalidad declaradas o no pandemias o epidemias mundiales por la Organización Mundial de la Salud. Y estamos señalando que esta ley sería de orden público y de interés social. Y como es de interés social, tiene efectos retroactivos. Son dos articulitos nada más, pero donde estamos obligando a las compañías de seguros y a las reaseguradoras que tienen que brindarle obligatoriamente la atención médica a los pacientes. Ellos dicen que es exactamente igual como si a tu carro lo destruyan en un acto de vandalismo. Pero esa es la interpretación de ellos. Nosotros, aquí no hay ninguna prohibición dentro de las cláusulas que los usuarios han firmado. Aquí no establece, aquí te deben brindar atención médica cuando tú tienes una enfermedad, cuando se ha decretado a la misma. ¿Cómo es posible que ellos ahora, de manera unilateral, de manera arbitraria, estén señalando que a los pacientes médicos que se haya declarado una pandemia, y ahora no van a ser atendidos? Ellos lo acaban de señalar. Donde hubo una reunión a pequeña escala de los dueños de las aseguradoras. Los usuarios con las personas que han pagado pólizas de por vida. ¿Se ha citado al superintendente de seguros para que diga qué hacer? Se le citaría. Por eso es que Luis Cruz, que tiene que llamar a los comisionados de la Comisión de Comercio, tendría que citarlo y que ellos entonces tengan que dar su punto de vista. Es que en las comisiones tú siempre citas a las partes interesadas. Y este proyecto de ley es necesario, porque nosotros ya sabíamos y se había señalado que el virus iba a llegar a Panamá. Sí, desde siempre. Y mira ya cuántos llevamos. Un fallecido, ocho personas contagiadas, y están hablando, eso tendría que aclararlo la ministra de salud. De 72 de investigación. Bueno, se habla de 85. Bueno, que es un número que va a seguir subiendo. Pero va a seguir, exacto. La pregunta es, ¿la ministra de salud ya ha comparecido en la asamblea? No, no ha comparecido en la asamblea. Y casualmente hay que hablar con la junta directiva. Hoy tenemos reunión de bancada del PRD a las 3 de la tarde. Y yo voy a tocar este tema donde se le debe citar, porque se debe establecer y se debe cuáles son las políticas de salud que están en este momento teniendo el Ministerio de Salud. Si ella va, los medios de comunicación también tienen que ir a la asamblea, porque nosotros tenemos muchas interrogantes. Y sobre todo, ¿cuáles son los casos reales? Y si ellos van a cerrar o no van a cerrar aeropuertos, si van a poner o no en cuarentena. Porque yo sí he visto que ella va ante los medios, pero son dos o tres preguntas. Tú sabes que cuando tú vas a la asamblea estamos hablando tres, cuatro. Primero, ¿cuáles son los hospitales por provincia, por distrito? Hay un montón de preguntas que hay que hacer. Ojalá, pues ahora que han dicho que van a hacer la comunicación, es decir, van a tener comunicados periódicos. Vamos a ver si ahí aparece situación real al momento de lo que está pasando con esta epidemia económica. Claro. Y te pido, por favor, que a través de los medios... Al señor Luis Cruz. Luis Cruz, presidente de la Comisión de Comercio, para ver cuándo nos va a poner fecha para el provisgamiento y citación de los miembros de las compañías aseguradoras. Bueno, así es. Yo creo que más que a los miembros, al superintendente de seguros. Claro, por supuesto. Tiene toda la responsabilidad en este caso.